La Ileada de Homero Para ponernos en contexto, los sucesos ocurren en la antigua Grecia, en Troya, antes llamada Ilión. De ahí el nombre del libro. Era una época en donde los dioses del Olimpo intervenían en la vida y las decisiones de la humanidad de manera espiritual y física. Son el Haro del destino y los dioses quienes marcan el inicio de la guerra. En unas bodas reales, la diosa le da discordia, Eris, deja una manzana indicando que debe ser para la más hermosa. Y son las diosas Hera, Atena y Afrodita quienes pelean por el presente. Zeus encarga que el príncipe París sea el que decida, siendo convencido por la diosa Afrodita, a cambio del amor de la mujer más hermosa del mundo. Esta mujer era Helena y vivía en Esparta, al lado de su esposo, el rey Menelao. París, el príncipe de Troya, viaja a Esparta, donde es acogido como huésper por Menelao. Pero aprovechando que éste tiene que viajar, tomó los tesoros del reino, rapta a Helena y escapa rumbo a Troya, donde son recibidos por sus padres, los reyes Príamo y Écuba, junto a uno de sus hermanos, el gran guerrero de Troya, Héctor. Quienes a pesar de no aprobar la actitud de París y suponer la consecuencia de sus acciones, deciden apoyarlo, recibiendo a Helena en la gran ciudad. El furioso Menelao pide ayuda a su hermano Agamenón, rey de Misenas y el líder de todas las tropas griegas. Para vengar la ofensa, deciden tomar Troya y rescatar a Helena. Para esto, haciendo valer un juramento, convoca a los reyes de otras ciudades de Grecia. Forman una gran flota y viajan a Troya. Entre los líderes del ejército destacan Diomedes, el indomable, Ajax, el gigante, Odiseo o Ulises, el astuto, el anciano Néstor, el sabio, Aquiles, el valiente líder de los mirmidones y su mejor amigo Patroclo. Los troyanos también tenían campeones dentro de sus ejércitos, como Pándaro el arquero, Eneas el guerrero, Sarpedón el aliado, entre otros. Los dioses estaban divididos en dos bandos, dando su apoyo a los troyanos Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa y Leto. Y por el lado de los griegos, Atenea, Hefestos, Hera, Hermes y Poseidón. La campaña de los griegos para la toma de Troya duró nueve años, pero según las predicciones de la Divino Calcas, Troya caería en el décimo año. En la avanzada de los griegos, llegaron a saquear una ciudad donde vivía el sacerdote de Apolo. Crises, Agamenón, tomó como su esclava a la hija de éste, Criseida, y Aquiles a su prima, Briseida. El sacerdote Crises ofrece al rey un rescate para que libere a su hija Criseida, y éste no accede. En venganza, Crises suplica por ayuda al dios Apolo, quien arroja sus flechas al campamento de los griegos, convirtiéndose ellas en una peste que empezó a matar a muchos soldados. Ante tal dilema, consultaron con el adivino Calcas, quien les cuenta que el dios Apolo está enojado con ellos por humillar a su sacerdote. Aquiles reprende al orgulloso Agamenón para que devuelva a Criseida a su padre. Éste acepta, pero indica que a cambio tomaría a Briseida para sí. Aquiles, lleno de resentimiento porque quería a Briseida, indica que no participará más de la guerra, que él y su ejército de virmidones permanecerían en los barcos. Desconsolado, Aquiles solicita a su madre, la ninfa Tetis, que pida ayuda a Zeus para que interfiere en la batalla, y cuando los griegos sientan la derrota, Agamenón pueda reconocer que hizo mal en ofender a su mejor guerrero. Incitado por un sueño enviado por los dioses, Agamenón dirige a las tropas griegas que avanzan al campo de batalla. Defendían la ciudad, el ejército troyano guiado por Héctor, acompañado de París. El hermoso príncipe, al ver a Menelao, sintió miedo y escapa a refugiarse al lado de Helena, siendo la burla del ejército griega. Héctor, enojado, reprende a su hermano por ser tan cobarde. París, dolido en su orgullo, decide que pondrá fin a la guerra con un duelo entre Menelao y él. Un trato aceptado por los reyes de ambos bandos. Pero en el campo de batalla, la fuerza de Menelao supera a la de París. Cuando éste iba a morir, es protegido por la diosa Afrodita, quien lo volvió invisible y lo rescata. Confundidos, los griegos reclaman la victoria. Pero la diosa Atenea, deseando que se reanude la pelea, hace que el troyano Pándaro dispare su flecha contra Menelao. Al ver herido a su hermano, Agamenón reinicia el ataque. Ambos ejércitos, decididos a combatir y morir, pierden muchos guerreros. El dios Ares alienta a los troyanos, quienes repelen a los invasores. Pero entre ellos, resalta Diómedes, lleno de valor y furia, acaba con varios soldados del ejército de Príamo. Decididos a detener al campeón, le hacen frente Eneas y Pándaro, quien con sus flechas, ya había conseguido herir a Diómedes. Pero en este caso, sintiendo la protección de Atenea, Diómedes mata a Pándaro. Eneas, herido, escapa. Diómedes, con la ayuda de Atenea, guieren al dios Ares, quien se retira del campo de batalla. La avanzada griega toma más fuerza, guiados por Agamenón, Menelao y Ajax. Héctor toma la decisión de salir a hacerles frente, antes decide despedirse de su esposa Andrómaca y de su hijo Astianacte. Al volver al campo, lanza un reto para enfrentarse a cualquier griego, siendo Ajax quien lo enfrenta. Al estar tan parejo el combate, ambos deciden hacer una tregua para poder recoger a todos sus muertos del campo de batalla. Zeus decide apoyar a los de Troya y Héctor lidera la ofensiva, que de no ser, porque al caer la noche se suspendía la batalla, Agamenón y sus tropas hubiesen sido derrotados. Los griegos estaban cercados en las costas. Agamenón, a ver la cantidad de caídos, sugiere deponer el combate y regresar a Grecia. Pero es Néstor quien aconseja disculparse con Aquiles. Agamenón accede y le envía tesoros y le devuelve a Briseida. Ulises trata de hacer entrar en razón a Aquiles, pero este sigue resentido y enojado y se niega a ayudar. Agamenón dirige el contraataque que logra hacer frente al ejército rival, pero es herido y la avanzada troyana gana más terreno logrando quemar algunas embarcaciones griegas. Desesperado y por consejo de Néstor, Patroclo le pide a Aquiles el uso de su armadura para guiar a los mirmidones y evitar la derrota a manos de Patroclo. Con el ejército de mirmidones logra hacer retroceder a los troyanos, llegando a matar a Zarpedón. Pero olvidando la advertencia de Aquiles, Patroclo sigue con su avanzada y es asesinado por Héctor, quien lo despoja de la armadura de Aquiles. Aquiles, al enterarse de la noticia, Aquiles furioso y triste, lanza unos gritos tan estruendosos que logran que el ejército toyano retroceda y Menelao junto a Ajax recuperan el cuerpo de Patroclo. Aquiles, portando una nueva armadura hecha por el dios Hefesto, desata toda su furia contra el ejército rival. Quienes temerosos huyen, pues ya no tenían la protección de Zeus, a quien la diosa Hera lo dejó dormido. La sangre derramada por las víctimas de Aquiles llega al río Escamandro, quien con su cauce intenta ahogarlo, pero es rescatado por Poseidón. Héctor, aceptando su destino, decide enfrentar a Aquiles, pidiéndole que acepte que el cuerpo del perdedor pueda ser recuperado por su familia. Dominado por el deseo de venganza, Aquiles le dice que no aceptaría y que dejaría su cuerpo para los perros y las aves de rapilla. El combate de ambos héroes deja a Aquiles como vencedor y para humillar a Héctor, usa su carroza para arrastrarlo atado de los pies. Al completar su venganza, recién decide celebrar los juegos fúnebres en honor a Patroclo. El rey Príamo, con la protección del dios Hermes, logra llegar a la tienda de Aquiles y le suplica que le ponga su ira y le permita recuperar el cuerpo de su amado hijo. Este recapacita y accede, ofreciendo una tregua de 11 días para realizar los funerales de Héctor. Es así como concluye el libro. Pero seguro, al igual que yo, en su momento desea saber el desenlace de la historia, pues te lo cuento. Los intentos por tomar la ciudad continuaron y es ahí que el dios Apolo revela a París, el punto débil de Aquiles, quien es asesinado por una flecha, cumpliéndose los designios del haro. Es a Ulises a quien se le ocurre la idea de construir un caballo de madera, el cual dejarían en la costa, simulando que las tropas griegas abandonaban sus intenciones y regresaban a su país. Los troyanos, suponiendo que es una ofrenda para los dioses, ingresan el enorme caballo de madera a la ciudad, donde celebraron por el supuesto triunfo. Troya llega a ser tomada y destruida por los guerreros griegos que se habían escondido en el interior de la corruzada escultura. París es asesinado por la flecha de Filoctetes. El rey Príamo y su linaje fue asesinado por el sanguinario hijo de Aquiles, Pirro. Menelao llega a recuperar Elena. Al final, todos los sobrevivientes inician el largo regreso a casa. Si te gustó este resumen, no lo pienses más y lee el libro. Ayudaría mucho al canal si me dejas un like, un comentario, te suscribes y compartes el video. Lee un libro y pásala bien.